José San Clemente, experto en comunicación y economía, con una dilatada trayectoria en el mundo del periodismo. Buenos días y gracias por recibir a Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros. Bueno, José, se estrena en el mundo de las novelas, en el mundo literario. Entonces, contienes que contarlo. Un thriller de tintes policíacos con el tema del periodismo de fondo. No sé, cuéntenos cómo ha sido este proyecto, por qué se ha metido en este mundo literario, como habíamos dicho antes. Y cuéntenos un poco de qué va esta historia. Pues primero pensé en escribir quizá algo sobre, más bien ensayo de periodismo y redes sociales. Pero luego pensé que quería llegar, digamos, a más gente que al propio sector de los medios de comunicación o mis compañeros que están gestionando los medios de comunicación. Mi vida ha sido dedicada toda profesionalmente a los medios de comunicación. Entonces pensé que la forma de llegar era a través de una novela policíaca, donde, bueno, a raíz de la muerte de un periodista en una redacción de un periódico que está, digamos, en caída libre, porque se han hecho sucesivos seres, recortes de plantilla, etc. Y, bueno, no le ha faltado, me refiero, lamentablemente se han producido muchos hechos durante los últimos años periodísticos que supongo que le habrán servido de inspiración. Sí, mientras escribía tenía la sensación de que la realidad podía superar hasta mi ficción, ¿no? De hecho, cuando muere el periodista en mi novela, al cabo de un mes y medio, fallece en su casa también en Londres el periodista de The News, que había, digamos, desatado todo el tema, había contado el tema de las escuchas ilegales y de los sobornos. Luego, por el medio, cierra el diario ADN, el público está a punto de cerrar y luego, desgraciadamente, acaba cerrando. En fin, todo era una casualidad. Y luego, en el tema de las redes sociales, pues veía que cada vez el control que se estaba ejerciendo sobre la privacidad del ciudadano era mayor a raíz de las noticias que se iban publicando. Por tanto, la realidad empezaba, digamos, a tocar mi ficción y tuve cierta urgencia en escribir y en contarlo pronto, ¿no? Y, bueno, en el doser de prensa de este libro se dice que pocas novelas nos cuentan cómo funcionan hoy los medios. ¿Usted cree que con la suya aborda la realidad de lo que estaba ocurriendo? Bueno, yo creo que en una novela que es también, digamos, limitada en espacio, abordo una parte del funcionamiento, pero sí que creo que recojo cómo funciona, digamos, una redacción, qué está pasando en este cambio entre el periodismo impreso y el periodismo digital. Creo que sí que se ve la vida por dentro de un periódico que quizá para los lectores tenga un cierto interés, un cierto atractivo, ¿no? Un medio que no sufra las presiones de los políticos día a día, ¿parece una utopía? Es una utopía, pero no solo de los políticos, sino de lo que yo llamo la ola informativa que hoy en día se dice en los mercados que va más allá incluso de los políticos, ¿no? Creo que, desgraciadamente, el periodismo se está subiendo sin querer en esta ola informativa de tal manera que los periodistas abren cada día las informaciones y los medios pues con lo mismo, con la prima de riesgo, con lo que ha hecho el político de turno, con las elecciones y quizá el ciudadano se está cansando un poquito de ver siempre esas mismas noticias o esas historias contadas siempre bajo el mismo prisma informativo, cuando quizá hay que empezar a contar otro tipo de historias que interesen más a los ciudadanos, ¿no? Hay que mirar más a los lectores, en el caso de los periódicos o a los oyentes, en el caso de las radios y las televisiones, para ver qué es lo que quieren realmente, ¿no? Claro, usted lo dice en su novela, lo dice un personaje, que quizá estemos asistiendo al fin de un modelo. Ahora se me ocurre, de Huffington Post, bueno, con el país, ahí hay un especie de acuerdo. ¿Eso es lo que se refiere con lo que usted ha dicho, de más bien mirar a los lectores? Bueno, no sé cómo será el Huffington Post del país, ¿no? Me parece que es saludable que salga un medio como con Huffington, yo lo sigo. Yo creo que Huffington, Ariana Huffington, inició un proceso de contar historias y luego de rodearse de una muy buena opinión y muy buena información. Y si el país hace exactamente lo mismo aquí, pues será deseable si no sigue esa misma línea o esa misma ola informativa en la que es el tsunami en el que estamos subidos de manera permanente, ¿no? Hay que contar las historias de una manera diferente, ¿no? Y si estamos al final de un modelo, llevamos tiempo al final de un modelo, lo que pasa es que la crisis lo ha precipitado y no se encuentra todavía la salida, ¿no? Creo que, como se ve en la novela sin desvelar, digamos, las cosas, al final el buen periodismo puede triunfar por encima del cambio de modelo, por encima de las tecnologías, por encima de los problemas y de las crisis que está sufriendo en este momento el sector. Y si hacemos un poco de autocrítica, ¿usted qué cree? En lo que hemos podido equivocar los periodistas, o si, como dice también en el libro, han sido los patrones de ese un poco ese barco quienes han equivocado. Yo creo que es una responsabilidad de todos. Los patrones quizá hoy en día están tirando la toalla antes de hora y están sin todavía agarrarse, digamos, al nuevo modelo. Y los periodistas, pues están haciendo un poco lo que pueden, digamos, con menos recursos, con menos medios, pero aunque sea, digamos, o suene muy romántico, yo diría que vale la pena luchar cada día por contar buenas historias, por volver al periodismo y a la esencia de lo que era el periodismo de siempre, de actuar de contrapoder, de poder contrastar las fuentes, en fin, de eso que necesita cada vez más la sociedad, pase lo que pase y cambien las tecnologías como estén cambiando. Y me ha llamado un párrafo de su novela que dice así, hoy puede ser más creíble para la gente un rumor en la red bien estructurado y dirigido que una doble página a todo color en un diario. Bueno, esto lo dice uno de los personajes, que además tiene una agencia de publicidad. Creo que puede ser realidad, es decir, desde el punto de vista de que en las redes sociales no solamente estamos bajo control, sino que además estamos, de alguna forma, también subidos en una ola de tendencias que a veces no queda claro quién las está fabricando. Hay un famoso dicho de que el 90% de la información la genera solo el 10% de los usuarios en las redes sociales. De ese 10%, cuántas son informaciones interesadas o tendencias que no sabemos ver exactamente de dónde vienen. Y en cuanto a la actualidad, bueno, desgraciadamente Público cerró hace poco, esto continúa la página web. ¿Qué cree que fue el fallo de Público o por qué se dio esa situación? Bueno, Público sale en un momento en el que la crisis económica se ceba especialmente con la publicidad en los periódicos. Yo creo que el caso de España, además, es todavía más sangrante que el resto de Europa porque la prensa se ha recuperado mejor en Francia, en Italia y en nuestros países del entorno. Y el caso de Público, evidentemente, como llegó a decir su director, no consiguieron la suficiente masa crítica de lectores, vamos, suficiente por lo menos para aguantar el envite de una crisis publicitaria que ha dejado con el 60% o con el 40% de los ingresos que tenían los diarios en el 2007. Eso puede ser la razón, ya ha sido una lástima porque el Público pues jugaba, digamos, un papel importante para un conjunto de lectores, pero se vio que eran totalmente insuficientes. Y pongámonos en el papel de adivinos, ¿qué pasará en el futuro? ¿Usted cómo ve la prensa, el papel de la prensa? Yo creo que vamos a ver cambios importantes, sobre todo en los grandes grupos, los estamos viendo de alguna manera, hay movimientos en los que posiblemente no quede más remedio, dada la situación, de que, bueno, posiblemente algunos periódicos no puedan seguir existiendo. En España hay muchísimos periódicos, hay 172 diarios y, digamos, no hay mercado en este momento para tantos. Pero también puede haber alianzas que quizá hoy no nos esperamos entre los diferentes grupos de comunicación, porque quizá la única manera de salir de esto es precisamente con alianzas e intentando aclarar mucho más el panorama informativo. Le agradecemos mucho que nos haya dedicado unos minutos en esta ruta promocional que está haciendo con su libro Tienes que contarlo, de la Editorial Roca. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.